buenas estamos en la entrada del primer dunión de la facción de la unión este dunión como veis se llama guisgardo girao es para jugadores de nivel 13 mínimo y tienen que tener una puntuación de equipación de 1655 esto se consigue con la equipación de armadura verde de tienda y si queréis superarlo un poquito más pues alguna joyería que encontréis en la opción este dunión se encuentra en navarra preiris si acercamos mapa está la ciudad de navarra lo veis hacia el oeste está el o black nest y ahí está la entrada se puede hacer solo o se puede entrar en party pero vamos que no es necesario y en parte es bastante facilito para llegar hay que pasar por estas puertas no hace falta seguir el camino se puede saltar por este trozo hay un montón de veces porque una de las cosas principales nos lleva aquí y hay que hacer varias cosas por ejemplo ahí adentro tenemos dos tiendas aquí está este hombre el nemo podemos comprar cositas pociones y tal este npc de aquí uno de ellos el que nos tienda os da las que es de del duñón yo las tengo hecha por eso no me sale amarilla y este es otra tienda con pociones y bastante porquería esta forma para tirar cosas del inventario pues viene bien sabes a ver está la entrada como veis es una cueva y bueno vamos para adentro vale estamos dentro en el mini radar podéis ver más o menos como es así para que se vea bien y este es el mapa de interior si veis al ratón empezamos aquí que es la puerta de salida de entrada hay que atravesar esta zona se puede hacer por este caminito por aquí llegamos aquí tiramos hacia arriba nos encontramos el primer bus por esa zona bajamos por aquí aquí encontramos un segundo bus subimos por aquí no recuerdo si aquí había alguno pero el caso que el último bus está por aquí transformarlo lo vamos a ver vale esto es lo primero que nos encontramos podemos lure a lo tranquilamente si las luces lo como veis son un poquito apagadas pues dan objetos cutres o en el caso de humanos dan dinero lo podéis coger o no cogerlo la verdad que de los duñón de donde vais a sacar más dinero es vendiendo las equipaciones azules y los drop verdes que son armas y tirándoselas a un npc fuera ya os dan de de plata hacia arriba o sea que directamente voy a pasar de cogerlos a menos que vea algún verde y tal veis luces apagadas pasando quien quiera cobre es que realmente es muy pobre la cantidad de dinero que dan pues que se agache y lo coja yo voy a pasar yo voy a por verdes porque son armas normalmente sana los cutres no interesa vamos al siguiente esto los limpio básicamente porque pueden dropear armas no porque la experiencia como veis abajo en el chat pues la verdad es que no no interesa mucho de lado simplemente por si dropea algún arma y conseguimos dinerito ya está ya está limpio vamos a ver los de arriba estos dos que están ahí solo podemos pasar sin matarlos yo me los llevo para delante porque son pasta si dropean un verde puede ser perfectamente 40 platas o tal si es un arma de dos manos no tiene drope interesante esto también puede dropear armas por ejemplo a mí me han dropeado éstas immortality que son bastante altas lo veis y son azules también puede dropear verdes armas verdes por eso es interesante matar a los npcs no por la experiencia que dan sino porque pueden soltar armas y uno se va equivando poquito a poco hola a ver que ha soltado seguimos irá fijando en el radar el camino que voy siguiendo esto no es vos no sé si dije antes que la voz pero creo que aquí no hay nada te veo es que aquí los puñeteros son los arqueros que tiene una vista uf una puñetera de vista que tiene vaya me lo ha ligado ya no se puede hacer una cosa ¿serio? te va a quedar un pelillo de vida ves no hay drog interesante pasando vamos por aquí que creo que ahí está el primer boss a ver no hay drog guapos pues ahora nos vamos vamos si aquí está el primer boss estos son los escoltas ahora vamos a cargar primero para limpiar la sala se linkan de lejos así que cuidadín estos no pero los que están dentro sí ya me lo conozco un poquito ¿eh? ¿en serio? ¿estás muerto? si que ahí ya requere que jodido ala no te queda gusto no podía haber salido corriendo ni me habría enterado aquí no hay drogas buenas pues nada vamos este es el primer boss cuando lo matamos se abren esas jaulas y si tenéis alguna quest pues aquí se van a chequear vale yo ya las tengo hechas por eso a mi no me sale nada este boss de especial no tiene absolutamente nada simplemente eventualmente así como quien quiere la cosa te tira un AOE centrada en él a ver si lo dejo hace algo esperando que lo tire para que lo podáis ver bueno tiene bajando la vida un poquito no me lo quiero cargar o a lo mejor sí estiralo por favor eso es todo lo que puedes ofrecer venga hombre lúcete me parece a mi que va a caer y no va a echarlo le estoy dando tiempo le estoy dando tiempo en serio no sé si me voy a poner un café y tal pues nada bueno vale no quiere el chaval deslucirse pero eventualmente como habéis visto eventualmente tira un AOE redondo pero no ha querido hacerlo o sea que es que es cutre como el solo ha dropeado como veis el set traitor que este es de guardián no me sirve este de guardián no me sirve y dentro de poco me voy a quedar sin hueco si voy sin bufos sin nada voy a ir a pelo a pelo en carne y hueso veis el mapa el mini radar vamos por este caminito aquí saldrán otros perros ah no esto es lo del túnel del horror aquí salen tres spam de estos bichos lo mejor es limpiarlos si tenéis poca vida poca defensa etc y así os libráis de complicaciones el drop caca 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 menos que salga uno verde que puede ser un arma o también las cajitas claro si no pasando caca en el inventario y el inventario para nosotros sagrado para llevar armamento todo lo que podamos sacar de aquí ahí salió uno verde veis están todos muertos y el más interesante este un arma lo veis? pues esto en un epc donde estas? aquí por eso sin plata mientras que toda la porquería que hemos visto por ahí pues vamos a ver caca caca aquí venimos a por los puntos del dungeon aquí saldrá otro spam ahí esta a por los puntos del dungeon a equiparnos y si no salen armas y tal pues a tirarlas entiendas las azules podéis intentar venderlas los auctions a jugadores si tenéis suerte y no os pasáis de precio podéis sacaros no sé cuarenta treinta platas o algo así si tenéis suerte porque es difícil vender un jugador novato en vez de comprarte la equipación se tira aquí un rato cuatro o cinco horas perfectamente a gustito y se saca su equipo entonces a menos que tu equipo le salga de algo que a él le interese no te lo va a comprar así que directamente yo lo tiraría el traytor a la tienda pero bueno cada uno a sus gustos si podéis venderlo genial así este es el siguiente boss tiene lo mismo que el otro bastante flojito su au es redondo si quiere dignarse en tirarlo y ya está y el resto son golpes 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 mira ahí ha estado este ha sido más más hombre que el otro el otro ha sido un mindundis total que no ha querido lucirse me ha dejado aquí esperando eh eh no te pases eh vamos a ver puntos de dungeon y el set traitor que es beserker beserker pues bueno a ver mi inventario que se está empezando a achicar de forma peligrosa nada veis el radar a la derecha ese es el camino que cogemos aquí hay otro NPC con perritos no se pueden tomar así que no haga ilusiones vale vale hay que he activado la flecha que mal tengo que subir a hit si no me hacen evasión vale si se muera así sería guay vale siguiente el follower que es un guerrero a ver si eso tiene el encamos alquero yo lo estoy haciendo como se hace cuando entres aquí sin equipación ninguna o sea lureando bicho poquito a poquito cada uno los mata a su velocidad y con la velocidad de esta luz que un poquito grande engaña porque te hace a que pienses que tiene algo realmente tiene una porquería total sigue siendo azul lo interesante es cuando hay un azul con una pelotilla encima flotando de color azul veis este es azul pero no hay pelotas flotando eso significa que no hay ningún objeto azul dentro de ese cuerpo así que no nos interesa esta habitación que vemos aquí si mirais el mapa es como una especie de península ahí pues a esto es un cofre de una quest lo cogeis completais la quest y listo seguimos para delante yo no tengo la quest pues nada no tengo nada que enseñar siguiente pasillo lo mismo el chaval con sus perritos yo voy aquí a amargarle el día una luz mira veis esta es equipación verde veis lucecita verde va un cofre me lo cogeré todo porque es pasta pero vamos va 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 prefería un arma y este es el ultimo boss podemos rodearlo temporalmente si tenéis la quest de los cofres pues aquí dentro es donde se consigue se lo voy a quitar de medio porque a veces pillo mal el target no se que ha pasado en serio me ha perdido el segundo he perdido la cadena que triste en serio esto es muy triste pues nada cuesta un poquito pero no nos pega así que nos podemos tirar aquí una eternidad y no pasa nada veis esto sería parte de no lo voy a coger porque paso veis esto es una un drop azul lo veis luz azul pelota arriba y cuando la abrís da un objeto azul que si fuera un arma pues sería genial pero es una receta y yo no tengo armaduras así que no me sirve para nada y la quest ya como veis ya la tengo hecha vale este es el ultimo boss discardo que te lo pide además la quest main por cierto este boss tira a o e tira un frontal así en plan cono y su especial del día son dos perritos pero es que no tira dos perritos tira dos perritos a los minutos te tira otros dos perritos o sea que te puedes tirar como no los mates pues tener aquí cuarenta perritos y tener aquí una marada vamos que ni ni de la serie esta de perro vamos básicamente conforme salen limpiarla veis ya tenemos otros dos perritos más no voy a nada con la cámara voy a la cámara de fiesta pues nada lo vamos esquivando intentamos evitar los círculos vamos aquí los perritos y vamos a ver si quiere hacer círculos ahí está lo veis ese es su círculo pero vamos que lo más complicado puede ser los perros si no tenéis de peso suficiente y os olvidáis de pegarlo que os podéis juntar aquí perfectamente con cuarenta perros y tos pegando veis drop azul luz azul una pelotilla azul de encima abrimos tiene montones de objetos azules y ya está para salir si ya habéis cogido vuestra alceta y ya la habéis terminado todo dais aquí a la maquinaria esta rara os va a teleportar al principio del Dungeon pero dentro vale estas máquinas que se veis aquí es para teleportaros a las salas de bosses que hemos matado antes y para salir ahí está la puerta lo veis nos vamos hacia ella y ya estamos fuera como veis ya estamos fuera como veis y si tenéis la quest se la entregáis a este al press blanco y listo ya tenéis el Dungeon hecho el resto es farmear 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 hasta que llegáis a 22 y ya tendréis acceso a la siguiente Dungeon y esta y esta pues viene a estar al otro lado de un río ahí está esta sería la siguiente Slipping Scale Remains que es a nivel 22 pero podéis perfectamente haceros esta farmearla hasta reventar hasta nivel 22 olvidaros de la main de ahí saltáis a esta la farmeáis a reventar hasta el siguiente equipo y cuando ya no quede ya los bosses no den nada ni nada pues vais a la main y vais subiendo a toda velocidad la experiencia del personaje sin que os salga el mensajito de no tiene nivel suficiente pues alza esa es la forma de hacerlo para tener nivel suficiente pues nada espero que os gustara que la farmeáis mucho hasta luego